... Aquí esta mañana con nosotros, disfrutando de este compañerismo del restaurante Amor. Me acompaña aquí a mi derecha el presidente de la Alianza Evangélica Ministerial de Tijuana, el pastor Ramón Acosta Sabana. Y aquí a mi izquierda está el vicepresidente de la Alianza Evangélica Ministerial, el pastor Jesús Guerra Blanca. Y estamos con un propósito de ya en un par de días, próximo sábado, estamos celebrando la Marcha para Jesús número 19. Bueno, esta Marcha para Jesús comienza por allá en los noventas, en Inglaterra, por el 95 o 96 llega aquí a Tijuana, la información de esta Marcha. Y aquí la toma, la Alianza Evangélica de Tijuana, en ese tiempo percibida por el doctor Carlos Pérez Saldívar. Y se inicia hace 19 años, que han sido consecutivos, año tras año, celebrando esta Marcha, donde el principal protagonista de esta Marcha es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En esta ocasión, intencionalmente estamos organizando a la Iglesia para orar. Estamos haciendo un llamado, una convocatoria fuerte a toda la comunidad tijuanense para que nos unamos a orar. Queremos detener esta ola de violencia que se está levantando, se ha levantado fuerte los últimos meses. Y en el 2008, 2009, 2010, si recordamos un poquito de historia, fueron años muy difíciles para la ciudad de Tijuana. Y no queremos que se repita esa historia donde hubo tanta inseguridad, tanta... Estímanos es que van a asistir. Por la experiencia que tenemos de los últimos dos años, vivimos un incremento, un aumento de 15 mil personas que estaban participando. De pronto se dispara a 23 mil el año antepasado. El año pasado, según Seguridad Pública y Protección Civil, hablaban de 33 mil personas, probablemente más. Y este año estamos confiando que tendremos alrededor de 40 mil personas participando en esta Marcha. ¿Esta Marcha está abierta para cualquier seguidor de cualquier otra religión? A toda la comunidad de Tijuana que estamos abriendo, porque yo creo que a todos tenemos el compromiso de orar por nuestra ciudad. La encabeza la comunidad evangélica, pero abrimos las puertas a toda la comunidad que venga a participar de esta Marcha, que vean lo que Dios está haciendo. En esta ocasión tenemos 100 mil folletos para evangelizar y queremos también ser de bendición para todos aquellos que nos acompañan. ¿En dónde es el punto de reunión y en dónde termina la Marcha? Punto de reunión, 8 de la mañana en el Parque Teniente Guerrero. Intencionalmente ahí lo que es la Vieja Tijuana, el centro de nuestra ciudad de Tijuana. Avanzando en punto de las 9 de la mañana, sale todo el contingente que viene con plataformas de sonido, con grupos de alabanza, Carros Alegóricos, el contingente, Escolta, Banda de Guerra, la Comisión de Pastores. Es una compañía muy fuerte, muy hermosa la Marcha, el desfile. Nos vamos por la calle Cuarta. Intencionalmente pasamos por ahí porque si recuerdan, algunos de ustedes, estos están muy pobres, pero los demás podemos recordar que ahí en la Cuarta estaba lo que eran los bancos, la zona financiera. Así que ahí declaramos que las finanzas, las empresas, los comercios, se incrementan las finanzas en la ciudad para que tengamos una mejor calidad de vida, mejores oportunidades para la ciudadanía. Después nos vamos por la Avenida Revolución, no estamos a favor sino en contra de los giros negros, así que al pasar por la Avenida Revolución, pues queremos que esa avenida logre estar como en años anteriores, donde había restaurantes, había un ambiente donde los turistas podían acudir a la Avenida Revolución, disfrutar con sus familias, y de pronto casi se hizo imposible estas visitas a la Avenida Revolución. Los turistas se fueron alejando, ahora que están regresando, ahora que la ciudad se está estabilizando, pues queremos orar para que la violencia se pare.